bueno mis amigos pero regresamos regresamos ya para despedirnos y bueno quiero agradecer también escuchamos la música el corcel negro en la voz del señor macho sauceda ayer me estuve comunicando con él me va a pasar algo de música algunos proyectos en puerta y bueno algo más que quieras agregar mi papel pues más que nada darle las gracias por seguirnos y estar al pendiente de las transmisiones mañana los esperamos en carnitas el zapata la dirección de caritas el zapata la terapia 1907 todavía no me lo aprendo con otras dos gorditas más y me han aprendido 7 7 que la de ahorita también hacen un mientras hay veces que está este ya ves que se junta mucha gente está formada la gente y la atención es lo que cuenta también de ahí de caritas el zapata lo que van para una de las de las chavas que elabora y se lleva una una charlita con carnitas y cuanto todo mientras están esperando las esperas es la atención yo quiero agradecer también a los patrocinadores de caritas el zapata y por supuesto un súper saludo al señor alejandro zapata que siempre nos atiende también de super lujo muy muy bien y también estén atentos porque tiene promociones para esta cuaresma ahí está ahí están apareciendo ahí está apareciendo también este en la la dirección y todo el rollo fíjate que sí en los viernes de cuaresma viernes de cuaresma tiene lo que son pescados tiene pescados britos y tiene como se llama el pilete bien rico acompañado de papas arroz y diferentes este salsas también está muy está muy rico ahí no se lo pierda el zapata aparte los sábados y domingos también tiene lo que es este el el tradicional la pancita con se vuelve el menudo el menudo el menudo también que inclusive falta grabar todavía una este mañana lo grabamos ahí ahí están apareciendo este los tipos de carnitas y tacos de carne asada el zapata mañana por allá nos vemos algo más que quieras agregar por me números de teléfono pues te quieren contratar donde te localizamos en el face que onda claro que sí